Fondo Emprender del SENA, el fondo de capital semilla más grande de América Latina, abre la primera convocatoria nacional de 2017. Son 30.000 millones de pesos para financiar alrededor de 340 iniciativas empresariales y así generar cerca de 1.900 empleos dignos y formales. Las cifras hablan por sí solas. En la historia del Fondo Emprender se han apoyado más de 5.500 planes de negocio con más de 400.000 millones de pesos en capital semilla. Esto ha permitido la creación de 21.000 empleos en 714 municipios de Colombia y gracias a la metodología implementada, 7 de cada 10 empresas del Fondo Emprender sobreviven al llamado Valle de la Muerte. Tenemos abierta esta convocatoria durante un mes. Entre el 27 de febrero y el 27 de marzo es el primer corte en el cual esperamos recibir todos los planes de negocio de las personas que quieran emprender con apoyo de nuestro Fondo Emprender para que puedan recibir recursos entre 40 y 120 millones de pesos de acuerdo a la iniciativa que ellos estén presentando a esta convocatoria. En la convocatoria pueden participar aprendices del SENA, estudiantes o practicantes universitarios que estén culminando sus procesos educativos o profesionales que se encuentren cursando especialización, maestría o doctorado. También pueden aplicar personas egresadas de hechos programas siempre y cuando hayan obtenido el título dentro de los últimos 60 meses. Solo se aceptan instituciones reconocidas por el Estado colombiano. Los interesados deben dirigirse a una de las 117 unidades de emprendimiento con las que cuenta el SENA a lo largo y ancho del país. Allí, los emprendedores recibirán asesorías gratuitas y especializadas según modelos de vanguardia delineados por la aceleradora estadounidense más Challenge y la Universidad de Texas en San Antonio. Nosotros toda la vida hemos hecho tortas en mi familia y hace un año decidimos convertir ese negocio pequeño familiar de la abuela en una empresa y encontramos en el SENA y en Fondo Emprender ese apoyo para organizarnos y formalizarnos y constituirnos legalmente como empresa. Usted puede ser el próximo emprendedor exitoso. Apúntese a esta nueva oportunidad y acceda al capital semilla condonable para sacar adelante una empresa innovadora y sostenible. Su idea de negocio podrá recibir entre 59 y 132 millones de pesos. Para consultar todos los términos y condiciones de la convocatoria ingrese a la página oficial del Fondo Emprender www.fondoemprender.com